hola brillantes bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal como estáis hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de recomendaciones de canales y este vídeo es para recomendar el canal de un amigo que bueno que ya lo habéis visto aquí que se llama noble games y bueno jugando con noble games y con aquí debería haber puesto mini noble games pero bueno el canal se llama noble games vale pues este y pues como tiene pocos suscriptores bueno pues os digo que pasáis por su canal tiene 13 suscriptores bueno aquí podéis ver los últimos juegos que ha subido mario kart weevil wabble como estrella battle cats y bueno se llama noble games xd creo que si lo buscáis podría aparecer a ver no le games si buscáis su canal os aparece y si no os apareciera pues pues simplemente también podéis ir a mi canal le dais a canales y bueno aquí podéis ver todos los canales los que estoy suscrito vale aquí podéis ver a todos los canales a los que estoy suscrito vale como veis y pues aparecerá el vale así que bueno espero que os suscribáis a su canal y nos vemos en próximos vídeos adiós vamos a ver